La sequía no perdona ni el bolsillo, entre 800 y 1500 bolívares pagan los maravinos a un camión cisterna para que les surta de agua potable los tanques. Una vez más, Messi hizo magia con la zurda y puso a Argentina como líder del grupo F del Mundial de Brasil 2014, con un doblete sobre Nigeria que lo igualó con el brasileño Neymar en el tope de la tabla de artilleros. El capitán de la selección argentina, que el martes cumplió 27 años y jugó hasta los 63 minutos, fue la figura de su equipo al anotar por partida doble en la victoria 3-2 sobre los africanos. En las páginas deportivas, lea la polémica sobre el mordisco del uruguayo Luis Suárez en el partido del pasado martes. Este viernes a las 9 de la noche será el concierto Tributo al Tío Simón, que reunirá en la Universidad Rafael Urdaneta a María Teresa Chacín, Jordano, Huáscar Barradas y otros talentosos artistas. Mientras los fanáticos del fútbol liguen a sus favoritos en la Copa Brasil 2014, directivos de la Federación Internacional esperan el final del torneo para conocer los resultados de una investigación que determinará si en realidad hubo sobornos y compra de votos para la asignación del Mundial de Qatar 2022. Una adolescente de 14 años fue presuntamente abusada sexualmente por su propio padre biológico. El hecho ocurrió en el municipio Valmore Rodríguez, en la costa oriental del lago. Además, lea cómo avanzan las investigaciones en torno al caso de Grecia Colmenares.